¿Recuerdas a Peter Languila? Así luce ahora. En el año 2012 Peter Languila se hizo viral gracias a su video y su peculiar movimiento de cadera. Ahora vive en Miami y no creerás a lo que se dedica. Las redes sociales vieron nacer a una estrella muy peculiar. Peter Languila, este cantante de nacionalidad cubana, causó sensación en YouTube con su video titulado el estilo de Peter Languila, el cual rápidamente se convirtió en un éxito y alcanzó más de 52 millones de reproducciones. Este joven aparecía en todos lados, en programas de televisión, shows de música y hasta en revistas, pero nueve años después de aquel éxito efímero ahora radica en Miami y se gana la vida de una forma totalmente distinta. Peter Languila, de estrella de YouTube a panadero, tras el abrumador éxito que logró con su peculiar movimiento de cadera en YouTube, Pedro Dayan Milán desapareció por completo de internet. Intentó posicionar otras canciones, pero no tuvo el éxito de su primer lanzamiento. En una entrevista televisiva, Peter Languila reveló que ahora, a sus 27 años de edad, vive como una persona común y corriente. Está alejado de los reflectores y trabaja como panadero en Miami, Florida, donde vive junto a su familia, aunque no pierde la esperanza de poder relanzar su carrera. Pedro Dayan recordó cuando tuvo éxito, todos estaban a su lado y lo buscaban. Cuando la fama y la fortuna se alejaron, sus amigos también lo hicieron. Antes, todo el mundo estaba a mi lado y ahora nadie me escribe, nadie me dice nada. En la depresión que caí, fue cuando me tocó enfrentarme a la realidad, que ya no era tanto Peter Languila, sino que me tocaba trabajar. Me chocó la realidad, porque mucha gente joven iba ahí, a la cadena de hamburguesas donde trabajaba, y decían, tú eres un crack para estar trabajando aquí. Cada vez que me decían eso, me chocaba, porque yo quería seguir con el personaje, pero no podía, no tenía producción ni una disquera. Peter Languila estuvo en prisión, luego de que se esfumó su fama. El cantante cubano estuvo envuelto en algunos escándalos, e incluso pisó la cárcel en dos ocasiones. En el año 2015 por violencia doméstica en contra de su pareja, y en el año 2017 por posesión de cocaína. En el 2015, su pareja y madre de sus dos hijos gemelos lo acusó de agresiones físicas. Aunque ella retiró las acusaciones, el proceso siguió, y tuvo que pagar 5 mil dólares de fianza para recuperar su libertad. Dos años después, fue detenido tras ser descubierto consumiendo cocaína al interior de su vehículo, donde le fue encontrado más de un gramo de esta sustancia ilícita. Al declararse culpable, fue sentenciado a 24 horas de libertad condicional, con la advertencia de que en caso de que reincidiera, la sanción sería más severa. Esperamos que te haya gustado el video, si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.